hola qué tal hoy voy a hacer en mi rutina diaria así es que espero que os guste y bueno yo ya me duchado hecho el ejercicio me duchado ahora lo que me queda es echarme un poco de espuma en el pelo porque me lo voy a dejar así rizado y yo normalmente pues que ni me lo seco ya más ni nada he hecho una poca de espuma de esta de la panten de rizos pero muy poca y me lo pongo así en el pelo si lo esparzo bien por todos lados y listo y así dejo yo que se seque mi pelo si ya lo tengo peinado y pues así sería voy a darme las manos vale ahora el siguiente paso que yo hago es pues como todo supongo ya me ha dado también los dientes a lo mejor todavía sale un poco de sudor silla pero porque que tú te me das muy bien para utilizar esta crema porque me veis también la cara ha sido un poco roja con algunas manchas y es que la primavera me para mi piel va fatal entonces voy a usar esta que se acordáis que puso un botecito de muestra que os dije que me había ido muy bien así es que me compré el bote este sale por 21 euros pero tengo que decir que es que me va fenomenal para la alergia se llama así y me va de perla es una crema que aunque es cara porque es carita hunde muchísimo yo pongo aquí así un poco y aplicarla vais a ver qué es que vio para salir porque ahora ya me voy no me complico tampoco mucho la existencia así que se asorba bien ya no me pongo ni más maquillaje ni más nada ahora voy a coger el me queda una poca de crema el lápiz de ojos y voy a delinear el ojo por dentro y por arriba o sea los dos ya tengo mis lentillas puestas también esto de querer hacerla así hoy me voy a irme pues ahí ahora en vuestro honor voy a aplicar esta sombra esta sombra pero vais a ver cuál es mi aplicación de la sombra yo mientras el pelo lo voy dando ahí meneos para que se vaya secando pues es así esta como es un rolón esta tiene ya muchos años también me parece que era de Carlos de Roma no estoy segura pero mirad así que tal ya está ya no lo estiro ni más nada ni más ahí se queda lo que voy a hacer es darme un poco haciendo arma aquí un poco en el rabillo pero no va a ser rabillo va a ser así ahí una pequeña sombra como si alargaramos este rabillito un poquito ahí veis y ahora aquí un poco más es que no me creéis cuando yo digo que no me va a tener mucho para salir ya a la calle bueno creo que no me creéis pero supongo y de aquí se me queda más chafado supongo que será como muchas personas y ahora ya eso sí el rímel perdonad que no esté mirando a la cámara pero es que si no ahí no el veo bien este este wow me atasco este rímel me está gustando muchísimo el volumen dramático de Deli Plus son 3 euros lo que vale y aunque en un comentario ahora no recuerdo quien fue me dijo que no le gustaba yo la verdad es que sí sí que hay que trabajar más las pestañas hay que estarse un poquito más de tiempo pero es que las alarga muchísimo y ahora voy a poner de la de la de la de la Maxi Volum esto ya casi no tiene y ya estamos voy que calor pues imaginaros si nos ponemos un maquillaje de sobrevivir yo no me pongo maquillaje ahora voy a utilizar este delineador de labios que es un marrón así granate que ya me han visto más vivito otras veces y voy a hacer el perfilado ahí y aquí recargo aquí un poco más y aquí y ahora voy a utilizar este labial de Candy el 002 o el 2 que me lo regaló Lily y es un color muy clarito brilla mucho y por eso me gusta esta combinación ahora como queda es un color muy claro pero al hacerla así queda súper chulo ahora voy a recargar otra vez otro poquito aquí y en las esquinas eso sí que lo hago también no penséis que ahora lo estoy haciendo esta vez aquí no pero veis que bonito queda el contraste de los colores que está muy chulo y bueno pues ahora ya sí que sí yo mi pelo no me lo seco solo lo seco le paso las planchas cuando cuando me lo plancho cuando me lo liso que entonces lo dejo secar sin espuma y sin nada se me queda más flojito el rizo y entonces luego ya con las planchas lo hago de seguida mira el otro día me quimí ahí me quimí me quimí pero bueno bueno pues hasta aquí el vídeo ahora nuestra colonia que para mí es esta la de woman very woman que me encanta ahora está de oferta en el mercadona esta vale 13 euros normalmente y ya está a 9 es un perfume que dura bastante y me encanta el olor bueno me gusta todo muchísimo en la familia y ahora ya sí ahora aunque el olor no llega pero bueno si tenéis la posibilidad de olerla porque tienen olerla porque es a lo mejor en un principio la encuentras muy fuerte pero luego tal como va pasando el tiempo cada vez huele mejor lo dicho si os ha gustado este vídeo darle a like compartidlo si no estáis suscritos suscritas suscribiros que es gratis y nos vemos en un próximo vídeo adiós gracias Gracias. Gracias. Gracias.